En el núcleo de la tierra Quiero silencio perra Everybody puesto pa'l billete Shorty money week de banquete Una magnum pa'l que no respete Hasta el diablo la presión la siente Ando frío con lo deli Y el barrio es otra cosa, pana mío You don't ready Tengo el producto selecto No voy tan por lo correcto Pero pa'l que no lo sepa De todo el gueto soy el predilecto Eso a muchos les fatiga Ni sepa que se esfuerzan Si conmigo ya no hay liga Ya no sigan No compitan Nadie como yo En la fucking vida Ya nos despegamos de los falsantes Mejor estoy solo sin acompañante Quiero dinero sin mucho mediante Y un diente de oro pila de brillante Una mala que lo mueva bien En the club a los fairies Hijo de puta yo si soy la grasa Dime coñazo que lo que te pasa Quien tenga miedo quedes en su casa Que por lo mínimo te desplazan San, 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 manga Tu plata no eres puta en clan Perros vienen, perras se van Quiero gente pura, yo no quiero fan Wow, es que se cuentan con los deos Lo que te dan la mano cuando el momento está feo Hey, no lo veo ¿A quién le creo? El que quiere ayudar, ayuda sin tanto mareo Por eso yo brindo con los que tuvieron En días oscuros que muy poco vieron Se hicieron los locos muchos compañeros Pero el tiempo dice quién es verdadero De cero empecé, donde nadie cree Caminando solo, solo me encontré En ese lugar donde analicé Que si yo no creo, nadie lo va a hacer Everybody puesto pa'l billete Shorty money, we, que banquete Una magna, un par que no respete Hasta el diablo, la presión la siente Nadie te quiere a tu lado Si tú no le sumas, ponte pa'l billete Que aquí nadie está en sentimiento Tu jeba por nada, te pone un cohete La vida no trata de eso, yo lo sé Pero el mundo sí, todo es interés Yo quiero fajo billete de cien Póneme bien, soltar al estrés Nadie te quiere a tu lado Si tú no le sumas, ponte pa'l billete Que aquí nadie está en sentimiento Tu jeba por nada, te pone un cohete La vida no trata de eso, yo lo sé Pero el mundo sí, todo es interés Yo quiero fajo billete de cien Póneme bien, soltar al estrés Yo, directamente desde el sótano Gracias a todo aquel que ha apoyado desde el momento cero Si, bienvenido sea todo aquel que venga después de los resultados Seguimos trabajando Desde la tiniebla, recatado por Pegaso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!